¿Qué es el sector financiero de los planes móviles? A nivel tecnológico hay un cambio, los clientes están demandando cada vez más movilidad, cada vez ir menos a las oficinas y estar informados puntualmente. El cliente quiere información veraz, quiere información de forma directa y de forma ajena. Para el 2015 yo creo que el sector financiero tiene que consolidar los planes móviles. Los bancos que han ido más a la vanguardia empezaron con servicios móviles hace algunos años, pero hoy ya es algo que tiene que estar no como una innovación, sino más bien como algo ya establecido y muy mal. Es la mejor utilización de todo lo que es el data, de la información que hay en las entidades y la información que hay no estructurada fuera de las entidades, en lo que es el entorno de las redes sociales. Estamos viendo una combinación de ambos elementos, los analíticos con la parte de Mobile Banking y más recientemente comenzamos a ver el querer integrar los canales de comunicación, lo que llamamos Omnichineta. Poder integrar, no importa si viene del POS, de mi teléfono, del call center o de mi consola de juegos, toda la información que es útil para el ente financiero y poder con ella tomar decisiones o acciones, pero una vez más en tiempo real. Uno de las sugerencias, uno de los mensajes es, si bien es cierto se tiene que hacer una inversión, que no se sigan haciendo inversiones aisladas como ha sido hasta ahora, sino que las organizaciones piensen un poco en hacer inversiones un poco más integradas, que realmente busquen no solo cumplir con una normativa, sino que realmente busquen el cumplimiento con otras normativas a través de la misma inversión y que de alguna forma ese esfuerzo que están haciendo, tenga como consecuencia el alcanzar una meta que se proponga como organización del punto de vista financiero.